¿Qué es el pastor de Ibarreta? Me llamo Marcelo Fretes, soy pastor y misionero también. Nací en una ciudad pequeña, allí en Formosa, llamada Ibarreta. Mis padres eran pastores en aquel lugar. Tuve una infancia muy linda con mis hermanos, pero a los 12 años venimos a vivir a la ciudad de Buenos Aires. Cuando llegamos aquí a Buenos Aires, empecé a beber, empecé a fumar. A los 16 años de edad, Alcohólicos Anónimos me declaró alcohólico crónico y ya no podía dejar de tomar. Esto me llevó a consumir cocaína, a consumir marihuana. Estuve preso varias veces por disturbio, por alcoholismo y lamentablemente mi vida iba de mal en peor. En una ocasión mi hermano, Ricardo, me dijo Mira Marcelo, no juegues con Satanás porque él existe y quiere destruirte. Yo no le di importancia. Le dije, no, la verdad que eso no existe hermano. Y esa noche, ese espíritu me movió a mi cama y me sujetó a mi cama y me dijo, ahora vas a conocerme. Si yo no consumía este espíritu, no me dejaba dormir. Realmente una vida muy triste. Varias veces traté de detener el tren porque decía es la única manera que me mate y todo se acabara. Y cuando estaba allí había personas que me sacaban, me corrían. Mi hermano siempre me hablaba, aunque me incomodaba, ¿verdad? Pero él nunca dejó de decirme cuánto Dios me amaba. Prefería que él se vaya ahí donde él quería consumir, pero con una palabra, no enferma, no que lo lastime. Cuando llegaba de madrugada, encontraba a mi hermano de rodillas orando. Y cuando lo veía ahí, sabía que él estaba orando por mí. Y me daba una bronca, una rabia, y lo pisaba y lo pateaba a veces. Y le decía, ya llegué, ya no ores más. Además, él a veces se quedaba dormido orando por mí. Mi cuerpo empezó a hincharse todo mi rostro, al punto de que todo lo que yo comía vomitaba, no sabía qué hacer. Entonces llegó un momento, un día que dije, esto se acabó. Necesito terminar con esto. Como en dos ocasiones casi me di una sobredosis, entonces dije, esta vez lo voy a hacer. Cuando estaba caminando hacia el portón de mi casa, Dios me detuvo. Y me dijo, Marcelo, esta es la última vez que vamos a conversar. ¿Qué vas a hacer? En ese momento dije, Señor, yo no puedo aceptar tu perdón. He hecho muchas cosas malas. Entonces Dios dijo, eso a ti no te corresponde. Eso me corresponde a mí y yo decido perdonarte. Eso quebró mi corazón. En ese momento que yo ya iba a rendirme a él, alguien entró en escena, ese espíritu. Y me dijo, Marcelo, si tú vuelves con él, voy a quitarte todo lo que te di. Y me asusté. Pero ¿cómo engaña Satanás? Porque en ese momento me di cuenta de que si yo me quitaba la vida, igual lo perdía todo. En ese momento decidí, por Dios. Empezaron a salir las lágrimas. Me quebranté. Lloré, 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 lloré tanto. Por primera vez pude llegar a mi cama y acostarme y descansar en paz. Afuera era todo un problema. Tenías que arreglar muchas cosas. Pero acá adentro se solucionó todo. Dios tomó el control de mi vida. Me aferré al Señor. Empecé a escuchar alabanza, a canciones de adoración. Y eso ministró mi vida. Él empezó a buscar de Cristo. Él se encerraba en su habitación y comenzaba a orar y a orar y a pedir a Dios que lo transforme, que lo cambie. Yo siempre voy a seguir dando gracias a Dios por lo que Él ha hecho en la vida de Marcelo. Tengo una maravillosa esposa, Viviana Pérez. Hemos estudiado en el seminario. Estamos teniendo un programa de radio por internet. Hemos trabajado en el país de Ecuador por cuatro años. Y también hemos estado sirviendo en el área nacional en comunicaciones y liderazgo. Tenemos tres bellos hijos. Yesiel Marcelo, Ryan Gabriel y mi pequeña princesa, Adi Naomi. Estamos por abrir una iglesia en Ecuador. Y hoy le sirvo al Señor. Mientras uno está hablando, el Señor está trabajando. Y tarde o temprano, el Señor obra. Cada noche hay chicos que no vuelven a sus casas. Pero necesitan que alguien ore por ellos. Que alguien clame, que alguien busque su presencia de rodilla. Porque la palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Solamente aquellos que claman ven el poder de Dios actuando.